¡Hola! Me voy a meter a la realidad virtual, perros. Si alguien les empieza a pedir la tarjeta de crédito, soy yo. Dame chance, mi pa. Probando, probando. Mi gente, me estoy reportando desde Perú, desde la realidad virtual, mi gente. Ok, ahorita vamos a empezar con el videojuego. Permíteme tantito, hay que tener paciencia, perro, para que esto salga bien. Ahora, creo que ya tenemos todo fijado. Ahora, tengo que definir. Se escucha muy bien. Yo lo sé, mi pa, yo lo sé. ¡Qué verdad! ¡Oye, mi gente! ¡Ya se me viste! ¡Eh! Espérame. La silla está por aquí, ¿no? A ver. ¡Eh! ¿No está cargando este motherfucker, son of a bitch, güey? ¿No está cargando, güey? A ver, güey, ¿tocará tener fe? Por favor, Jesucristo. ¡Ey, Diosito! Ok, puedo ver el juego, pero no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. No, ustedes están viendo pura b... El tema es que se va a ver más recortado, mi gente. ¡No, güey! ¡No puedo, güey! Este está bien chingón, güey. ¡No, y me detecta que soy chaparrito, güey! ¡Ey! Me detecta que soy chaparrito, güey. El tema es ese, que se va a ver un poquito recortado, mi jefe. ¡Mira, güey! Me detecta que soy chaparrito, güey. ¡Eh, güey! ¡Ey! ¡Chingas a tu madre, p... ¡con putajara, güey! Oye, a ver... No, señor. A mí me da tristeza y sentimiento, güey. ¡Ey! ¡Deténlo, p... ¡Vámonos, banda! ¡Eh, p... ¿Tú hay que te defiendo? ¿Qué? ¿Qué me ves? ¡Banda! Se armó el cagadero. ¡Eh! 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 ¡Me encanta este juego! ¡Ay! ¡Me morí, güey! ¡Ok! Es que ese juego está bien increíble, güey. No se escucha el juego. ¡Puta madre, güey! No se preocupen. Todo buen hombre tiene una solución. ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Buenas tardes, señor! ¡Buenas tardes, jefe! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡¿Por qué, güey! ¿Por qué, güey? Güey, no m*****, están mil mamalones, güey Y está todo miado ese ¡Hey! ¡Hey! ¡Déjala, p*****! ¡Toma, culera! ¡Una bola! ¡Toma, p*****, pelón! ¡Ay, p*****! ¡Arriba, dragas, dragas! Güey, que jota, es más increíble Pero desgraciadamente, no me agrada que se vea así, güey No me agrada que se vea así, coño A ver, p*****, madre, men ¡Wey! ¡Está cargando, güey! ¡Wey! ¡Mi casita, c*****! ¡Funcionó, güey! ¡Eh, güey! ¡El monito, güey! ¡Wey! ¡Es increíble, güey! ¡Wey! ¿Los pueden ver? A esto es a lo que me refería yo, güey ¡No! ¡Qué cosa tan más maravillosa, güey! A ver, y ahora, yo les estoy dando la espalda Ahí les estoy dando la frente Sí, ahí les estoy dando la frente Pero creo que es un poquito más para acá, ¿no? Listo Y este es mi espacio central Ok, ¿qué juegos habíamos preparado? El de trabajo Simulador de trabajo, ese es bueno, güey El simulador de trabajo es bueno A ver, nada más hay que prevenir varias cosas Número uno, que se escuche Güey, este es buenísimo, perro ¿De qué quieren que me ponga a chambear? Nada más Tenemos mecánico Tenemos oficina Y chef Pásavala Güey, es que nadie quiere ser chef, güey Ok Ok, tenemos que tener una licuadora por aquí Para poder hacer Para poder hacer smoothies Pero no veo ni madre, güey ¡Aquí está, güey! Ok, tenemos que ponerle cosas para que funcione, güey ¿Y qué le pongo, güey? ¿Y qué me pidió? La luz, güey, está increíble Ah, mira, smoothie No ¿De qué lo hacemos, güey? Hay vegetales A ver Nah, smoothie, todo culero, güey Mira, aquí hay jugo Aquí hay leche Y brócoli, güey Brócoli ¡No! ¡No! Ya está, jefe Ya está ¡Sale! Güey, qué cosa tan más increíble, güey A ver, permíteme nada más tantito Ahora, ¿qué hice, güey? Get cooking Chef Human Hola, buenas tardes, señor ¿Cómo estás? Hola, human ¿Muede que te preocupes ¿Un té y unos pastelillos? Un té y unos pastelillos Ok, a ver Vamos a hacerle un té ¿Pot? ¿No? ¿Y aquí ponemos a servir agua o qué? Ok Vamos a hacerle un té, güey ¡Acá está la tetera, perros! ¡No, man! Bien Vamos a hacerle un té a este señor Que creo yo que está bastante sencillo, güey Le ponemos agua Y ponemos a servir, ¿no? ¿Y cómo hace cuando ya? ¿Qué más? Pan, pan ochón Tenemos aquí Uy, claro que tenemos pan ochón Y tostadora ¿Y la tostadora, güey? ¡Ay, mi pan! Ahí está, mi jefe Sencillo Vamos a meter aquí A dos Quiere dos ¡Sale! ¡Sale, mi niño! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Que, a ver, pot Tenemos que poner el pot Vamos a hacernos una sopa, mi gente Pero para eso hay que echarle primero agua Sin Vamos a poner sin Y hay que echar agua Listo, ¿no? Great Tranquilo, tranquilo ¿La basura aún está? Bien, no importa Ok, vamos a hacer un caldo tralpeño, mi gente Ocupamos un champiñón Dos brócolis Un tomato Y vamos a echarle un poquito de res Yo tengo esta res aquí congelada La vamos a descongelar Así la hacía yo Cuando mi mamá me decía que sacara la carne Pero se me olvidaba Ahora que agarre todos los erguemergúmenos Y ahora cerramos esta chingtera Eh, güey, si te quiero cerrar Tenemos aquí sal Es lo único que ocupamos No ocupamos mucho Sal Pimienta Poquita nada más Y vamos a utilizar Al chile No sé qué sea esto Paprika McCormick Y le vamos a poner Cuchillos no tenemos, ¿verdad, mi gente? No, fíjate Cuchillos no tenemos, güey Como para no cortarnos Nos vieron cara de p... Ok, le vamos a poner tomate Vamos a poner a hervir el agua Para que se hierva con todo eso Y ahora Vamos a agarrar una taza De las que tengo aquí abajo Echarle poquito más de agua Ah, ya cal... Ya está Sopa de tomate ¡Ya está! Mmm... Just like Mumbot used to make Pa' que veas, güey Next, create a vertical arrangement Of organic elements Humans refer to this As a sandwich Sandwich A ese sí me lo sé A ver, pónmelo Sandwich ¿Y cómo lo hago? Sandwich Ah, aquí está Mira, mira Ah, mira, güey Hay que poner cuatro ¿Cuatro qué? Ah, hay que poner cuatro cosas Vamos, ahorita Se los voy a hacer bien mamalón Mira, se los voy a hacer Un sándwich bien mamalón, mi gente Lleva pan Mayonesa ¿Tenemos mayonesa? No traemos mayonesa, güey ¿Cómo no van a tener mayonesa? Ok, no importa Le ponemos aceite de olivo Tantito Y ahora, aquí Calentamos poquito Aquí un tocinito Un huevo ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quema, güey! Ya está Término blue ¡Ay! Ok, falta otra carne Bien, falta otra carne Porque esa se nos hizo fea La calentamos poquito Ay, el queso, güey ¡Égame abrirlo! Una costra de queso Nos aventamos, mi gente ¿Ya está? No, güey No se calienta, güey I'm trying to cut down on gluten But that looks pretty Sandwich ¿Y cómo lo muevo aquí, jefe? Mira No, qué mamalón se ve, güey Mira Qué mamalón Sale No, banda Qué mamalán, güey Qué mamalán Qué casa está el más increíble, güey Eh, jefe Pónmale ¿Dónde están las tareas complejas, güey? Yes, bonjour Today I brought you a very nice day Now, now, now It is a 1984 vintage I wish Jefe Esto ya está mohoso, ¿no? Aquí traemos carne, güey No tienes que batallar Pídamelo 15 dólares Está el corte No, no Ya está bien mohoso, güey ¡Ay! ¡No! ¡Lo masticado! ¿Cómo lo vomito? Jefe No es lo que cree Ok Puta madre ¿Y qué quiere que haga, güey? Ah, yes Ah, claro Usted tiene buen gusto Pinche, men Usted tiene buen gusto Ahorita le voy a sacar por aquí Aquí tenemos de mi vino especial De la cosecha De Querétaro Mire, jefe Mire, ¿qué le parece? Espérenme Ah, su perra madre Es bueno, jefe Este está bueno, fíjese Muy bien, muy bien Please have it delivered out To the restaurant at once ¿Qué cosa tal más increíble, no? Whoa, whoa, wait a second Before you plate that Did you realize That was famed Meat aficionado Meat bot? We'd better make sure Ah, que este, güey Es el de los récord Guinness, güey O sea, no es cualquier Vamos a ponerle esto Güey, ir a sobornos, mi pa Sobornos, güey Apa, te hace falta ser más limpio Apa, si tú me olieras el culo, compadre Igual y sí, ¿no? Ok, apaguemos esto Esta taza la tiramos para allá, güey No fue mi intención Ahí está Ahí está, güey ¿Qué ves de sucio, güey? Está todo bien limpio, men Sí, dígame Dígame, señorita ¿Qué pasó, Rocío? Hello Es mi little Timmy Bot's birthday ¿Puedo comprarme pizza para los niños? ¡Claro! Pizza Es generalmente definida Como una combinación de Bread, tomato And cheese Chefs would put their own twist on the dish Adding additional food items Known as toppings Sí, no te preocupes Yo, uno ya le sabe Al desmadre A ver Ahí está, mi niño Ay, p***o En un p***o pan bimbo, güey No m***o Los niños me van a mentar la madre, güey ¿Estás seguro, jefe? ¿Esto? ¿Esto es la pizza para ellos? No, hombre Queso Champiñones Ahí está, jefe Tres segundos Se ve buena, no, güey La verdad no tenía Expectativas de nada De esa p***o pizza Y mira ¿Qué pasó? Te vas a casar En un sándwich Sí, güey No, perra Ey, cuenta conmigo Ey, don't worry, man Trust in me, ok Trust in me Don't worry, man Gente, ¿qué le hacemos? ¿Un sándwich de qué? ¿De manzana? Con huevito Ya me lo sale Término medio Pedacito de carne, pa Pedacito de huevo, pa Sorpresa Queso Tomate No, qué bonito, cap Qué bonito Ey, ¿y el aceite de olivo, güey? ¿Quién lo agarró? Oh, that's great Uh, one more thing, though Shh, I wanted to have some romantic music playing while I do it But I forgot to burn this disc Could you burn it for me? ¿Qué quiere que qué? ¿Que reproduzca estas músicas? Ah, que lo queme ¿Por qué, güey? ¿Está puñetas, oiga, o qué? ¿Quiere que queme? Oh That would be perfect Thank you so much I'll take care of things from there No te preocupes No, se preocupen Que yo me voy a encargar Mira, con este Ah, me hoy follan Esos robots Hoy follan, perro No Ah, aquí está No Aquí está What's this, my dear? My sandwich feels much heavier than usual Huh, that's interesting I wonder if there's something different inside What? What do you mean? Díselo ¿Te quiere follar? I Emotion Ew Will you Enter a legally binding partnership with me? Oh Oh, of course I'm the happiest spot in the world Oh, wow Qué bello es el amor Qué bello es el pu** amor, coño Lo hicimos bien, cabrón Lo hicimos bien Buena ¿Qué pasó? Well, the kids are all finished with their pizza Now they're ready for cake Ah, pastel We do get a free birthday cake, right? Ah, qué somos Las alitas Pa' andar dando postres gratis Ok Para poder darles pastel Tenemos que meter un huevo Tenemos que meter una flor Qué chingadera Y leche Y un apple Sale pastel Sale pastel pa' los p***** niños Ay, mira, men Sale pastel pa' el p***** niño Cagao Chequete, chequete, chequete Buena Hey, boss That party left a huge pile of dirty dishes We're gonna need your help to get through these They're pretty nasty So make sure you use a good squirt of soap No, güey No Te pases de vega Les puedo cocinar lo que sea ¿Tú crees que yo soy un lavaplata? No, güey Soy un chef internacional, coño Eh Soy Francesco Virgolini No te m***** No me lavar plato Mira, aquí todavía tiene comida, güey No me, no m***** ¿Y dónde lo dejo? Sí, hay que cerrarle la llave porque Este pedo puede ser como en Monterrey, güey De repente se va Su hijo triunfó, mamá Soy un hombre de éxito Ya quedó su chingadera Y yo aquí solo cocino Por eso agarré el trabajo Yo solo cocino Dishwasher no soy, eh Gracias Oye, qué increíble está este juego, eh Está bien perro, men ¿Qué pasó? Dígame Madre ¿Pero cómo la destruyo, Olga? Oiga Madre, va a venir el inspector de salubridad Y tengo hecho un cagadero, men ¿Cómo destruyo? Todo sea por la ciencia Ok, that's one thing taken care of No Son cucarachos, güey Mira, güey That's not good You need to do something about these guys Get rid of them, quick Eh, putos, muere Vete a chingar a tu madre En mi cocina no, puto Well, I guess that'll have to do Here comes the health inspector Okay, everybody's stuck with this It's inspection time It's questionable ¿Cuestionable de qué, puñetas? Mmm, all right then I'll just tally these results And it looks like you've passed This time Pa' que vean, puñón Chao Pfff, that was a close one But now we can get back to business Sí, este va a ser el último ¿Qué pasó? ¿Quién ocupa mi ayuda? Hey, chef Dígame Hay un bot aquí Para filmar un episodio De algún TV show con ti Ah, chingón Bueno, they say It was already booked Ahead of time, so Ni idea Bueno, just do whatever they say Que van a grabar Un programa de televisión Conmigo Qué cosa tan más increíble, güey En TV, bot First step Is to blend up This protein pill Let's get a shot Of you doing that Okay Pues es como En cocina con Jerónimo Solamente tenemos que fingir Que sé cocinar, güey Hola, mi gente ¿Cómo están? Bienvenidos sean A otro capítulo más Aquí de cocinando Productos orgánicos Con el Mariana Vamos a agarrar Esta proteína Un Vamos a agarrar Corte, corte, güey No quiero salir Pendejo, güey Otra vez Hola, mi gente ¿Cómo están? Bienvenidos sean A otro cocinando Con el Mariana El día de hoy Vamos a hacer Un licuado De proteína 100% orgánico Vamos a tener que utilizar Una píldora De proteína 100% orgánica ¿Y qué más? Ah, corte Y la licuamos Vamos a pasar a licuarla Lentamente Vamos a agarrar Este paquete de sabor Y lo vamos a poner En el microondas Que tiene un símbolo Radioactivo Vamos a cerrar Y vamos a iniciar esto Ahora sí, mi gente Quiero que miren Este licuado De proteína Que nos quedó Aquí en Cocinando Con el Mariana ¿Qué hay que hacer, jefe? Hey, great job, human Really appreciated Oh, one more thing Can I get a shot of you eating it? Just act like it's real delicious All right Se ve cool Pero no mames Que me voy a andar comiendo esto yo Hey, thank you so much, human This is some great footage This episode's gonna be fantastic Cuídese mucho, don Ya, ya no quiero atender más gente, coño Déjame hacer mi vida Mi business Ya, no más pende... Soy suficiente Renuncio Ay, qué juego más bonito, wey Estuvo dura la jornada ¿Durando la jornada o durando... ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Durando en el trabajo o ganando la...? No, no ¿Cómo era?